Bueno, primero quiero decir que me siento muy honrada, muy feliz de estar aquí, conozco a este hermoso hace 15 años, ha hecho mi vida muy feliz, me divierte muchísimo, él es como cuando yo era niña, digo chiquita, me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias, muchas muchas gracias. Entonces, cuando llegamos aquí, me siento muy feliz de estar aquí, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias. 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 Te amo. ¿Cómo se dice? Te amo. Estoy un poquito nerviosa, la verdad es la primera vez. Te amo. Te amo. Es la primera vez que estoy aquí, pero te quiero, Shin-chan. Bienvenido a México. Es la primera vez que estoy aquí, pero te quiero, Shin-chan. Bienvenido a México. Sí, 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 sí. Bienvenido a México. Hola, soy Shin-chan. Hola, soy Shin-chan. Hola, soy Shin-chan. ¿Cómo se dice? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hola, soy Shin-chan. Estoy muy feliz de estar aquí. Y tengo a mi mamá, a mi hermanita, a mi papá, a mi perrito huesos, me encantan todos mis amigos, y les voy a bailar el Boogie de las Pompas, la, 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 la. Boogie de las Pompas, la, 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 la. Estoy muy feliz de estar aquí en México y se van a divertir muchísimo conmigo. ¡Los quiero! Titi en el jardín y también Popó. Yo sería feliz sin mi pantalón. Y enseñando a Chayotón, Boogie de las Pompas. ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah, al temos! ¡Jajaja! Te完了, está bien, no te preocupes. Gracias.